Don Gilberto, deme un detergente, por favor. ¿Don Gilberto? ¿Me da un detergente? Ah, sí, claro que sí, Charito. Toma. Le pedí detergente, don Gilberto. Me está dando jabón. Disculpa, Charito. Es que... Estoy con la cabeza en otro lado. ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? El Peter vino aquí a decirme una serie de incoherencias. Me culpó de querer algo yo con mi cuñada. Como si yo pudiera fijarme en la bruja esa. ¿Pero usted nunca ha querido nada con ella? ¿Pero cómo se te ocurre, Charito? Es más, desde que Nelly me la presentó, Vanessa siempre quiso algo conmigo. ¿Entonces era Vanessa la que estaba detrás de usted? Por supuesto que sí. Por eso nos hizo la vida imposible a Anelisita y a mí. ¿Y usted nunca se fijó en ella? ¿Cómo se te ocurre pensar una cosa así? Yo siempre he estado enamorado de mi panomita. Charito, ¿por qué tienes esa cara? No me haga caso, don Gilberto, olvídelo. ¿Y por qué me preguntas tanto? Si alguna vez me he fijado en Vanessa. Son cosas mías. ¡Ey, Charito! Por favor, dime la verdad. ¿Ha dicho eso de mí? Quizás escuché mal. Tú no has escuchado mal, Charito. Tú eres muy joven y escuchas muy bien. Dime de una vez si la bruja dijo eso de mí. Don Gilberto, no se altere. Si no quieres que me altere, dime de una vez qué es lo que dijo. Está bien, está bien. Pero por favor prométame que va a tomar con calma lo que le tengo que decir. Y que va a resolver esto conversando civilizadamente. Te lo prometo, Charito. Pero por favor, dime de una vez. Bueno, Vanessa me dijo... Ah, no, de repente se confundió. ¡Charito, al grano! Está bien, está bien. Vanessa me dijo... que usted siempre estuvo detrás de ella. ¿Qué? Esa mujer ha dicho eso de mí. Pero que se ha creído. Don Gilberto, por favor. Usted me prometió que iba a tomarlo con calma. ¿Qué calma? Ni que ocho cuartos. Ahora me va a escuchar. Don Gilberto, por favor. Tranquilícese. No va a solucionar nada gritando. Tiene que dialogar. Está bien, Charito. Tienes razón. Tengo que resolver este asunto. Sin exacerbarme. Eso es lo que quería escuchar. Ahora sí me lo permites. Tengo que solucionar esto. Don Gilberto. Por favor, recuerde lo que me prometió. Comerse con tranquilidad. No te preocupes, Charito. Así va a ser. Vanessa. ¿Podemos hablar? ¿Sí? ¿Qué se te ofrece, Gilberto? ¿Qué te habrás creído para hablar así de mí? ¡Miserable bruja calumniadora!